Buenas chicos, estamos aquí en Júpiter, Madrid Norte, en Alcohendas, que si queréis saber más nos metemos en la descripción, ¿vale? Gon, Gon, de Friqueo Máximo, un blog súper chulo que también está en la descripción, os metéis y veis todo, va a estar transcrito esto, por si hay alguna duda, ¿vale? Y con el campeón nacional de Star Wars Destiny, que lo vemos por aquí. Muchas gracias por esta oportunidad de poder estar con vosotros y de poder un poco reivindicar mi título. Pero es como el campeón nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estar con nosotros, como no hemos pasado horas aquí entre sudor y lágrimas, sobre todo, buenas historias. Somos el squad del campeón, claramente. Sí, somos sus espaldas. O equipo Muñones. ¿De Muñones? Sí, 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 claramente. Bueno, no pasa nada, eso ya sabéis, es un torneo que ni vosotros, ¿no? ¿Se sale de ella? Sí, se va a intentar. O ganar una más, por lo menos. Eso es, eso es lo importante. Bueno, pues, deberá estar aquí y nada, pues, de aquí a vosotros. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero parecemos la Vía Láctea. ¿Sabéis por qué, chicos? Estamos aquí con la estrella. ¿Qué? Con el Sol. Vale, vale. Yo soy el de la Tierra, el normalucho, y aquí está el Putón. Digo... No, no, yo soy más la estrella enana. Y el Gran Saturno, claramente. Lo tenemos claro. O sea, yo soy el Putón, porque soy más chiquitín de todos. Pero nada. Bueno, pues, si queréis empezamos, ¿no? Claro que sí. Antes de hablar un poco del campeonato, queríamos conocer algo más de ti. Muy bien. Como sabemos que eres un fan de Star Wars, lógicamente, queríamos saber, pues, cuál es tu película favorita de la saga. Pues, hombre, la verdad que podría esto dividirlo en los tres grandes momentos, ¿no? Las tres trilogías diferentes, ¿no? Tengo que decir que de esta última y nueva trilogía no espero demasiado. A pesar de que los Spinox son bastante buenos, Ruge One me consiguió que es una obra maestra. La de episodio 7 me parecía que bajaba un poquito el nivel. No obstante, evidentemente soy un romántico de la primera trilogía. Y como mejor película tendría que decir que el Mario Contrataño siempre me gustó el momento de ahí de... ¡No, soy tu madre! Lo mejor. O sea, esos momentos son los que se te quedan grabados, ¿no? Y los que te hacen luego poder ganar un gran torneo como este. Pensar en la fuerza y que en los lados funcione. Ahí te voy a cortar, ahí te tengo que cortar. Porque en realidad estás reivindicando el poder de un personaje del episodio 7. Pues, hombre, de alguna manera sí, ¿no? Sí, sí. ¿Tú lo llevas a Darth Vader? No, no, no. Es el señor Saturno. Yo llevo a Darth Vader. Es cierto, tengo que decir que a pesar de todo llevo a dos personajes. Yo me he dejado a la trilogía porque un poco más adelante comentaré un poco sobre mi mazo y considero que es totalmente una aberración de daño y algo totalmente bestial. Muy bien. Y bueno, ya que te lo he dicho ahora mejor, ¿cuál para ti es la peor película de esta voz? Pues probablemente... O saga directamente otro. Probablemente diga episodio 7. Muchos fans mucho más críticos dirían episodio 1. Pero yo es que episodio 7 no la tragué, no la trago y voy con sus personajes. Eso es lo bueno. Eso sí, el mejor personaje de episodio 7, tengo que decir, que es EFA-YM2191 diciendo... ¡TREENTO! Es la mejor frase. Lo que hay que decir es que, aunque sean muy haters de la segunda trilogía, o sea, la primera en cronología, los personajes que nos dejan son bastante buenos. Porque Qui-Gon Jinn, yo creo que es uno de los personajes que tendría que hacer un spin-off, saber un poco más de él. Totalmente, totalmente. A pesar de todo, y la pobre actuación de Haydn Christensen. Se la han ido muy bien. Esto es lo que pasa en los directos. Sí, sí, bueno. Y de un gran general, del general Grimmun. Pues eso es. Es precisamente un poco el tema de este nacional. Y finalmente he podido conseguir el tapete, al igual que diferentes premios que después brinaremos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y si no lo tendréis, hay que imaginar por aquí. Y ya adelanto que próximamente iré al campeonato internacional World de Estados Unidos a intentar, bueno, pues... ganar, ganar. Sí, sí. No, no, ganar, ganar. Y nosotros intentaremos ir como squad, solo para reírnos de los temáticos, para apoyarle y todo. ¿Qué sé? Van a ganar. Muy bien. Pues a ver, para los demás de ti, cuéntanos también lo que tienes que tengas respecto a películas. Pero... A mí me gusta mucho quién es un coreano. Es una cosa un poco extraña. Y me gusta mucho lo diferente a mí y lo diferente a mi cultura. O sea, por ejemplo, películas buenas. Ya podría decir, Trae to Usar, Old Boy. Películas que son realmente una joya. Y luego, hombre, sobre posiciones, juegos de mesa. Sí. Y la verdad es que, pues, en mi tiempo libre, en todo el tiempo libre que tengo, tengo un trabajo un poco difícil. Y, pues, me gusta jugar a Star Wars, a ver, y me gusta sobre todo jugar juegos de mesa y algo al ordenador, pero en menor medida. Pues, madre mía, o sea, no para. No paro. No paro. Si tuvieras que elegir un juego, un juego de ordenador, de consola, ¿con cuál te quedaría? ¿Sería Star Wars? ¿Sería de otra saga? Probablemente sería también algo relacionado con fantasías. Probablemente tendría que decir a Star Wars 10, o... No, pero me imagino que tenía un juego también en la generación pasada, de Xbox 360, que fue Ghost Odyssey. Un juego que nadie conoce, si no la es una obra, es una, pero me gusta algo. Ghost Odyssey, os lo recomiendo. Y luego, a lo mejor, Guiño lo pone en el canal de la revista, que tiene el mismo mantenimiento, porque ya me hubiera dejado muy oído. Pues, ¿cuál es tu juego favorito que te gusta más de los juegos de mesa, que no son Star Wars Destiny? Sí, pues, lo primero sería Star Wars Destiny, pero ya que me has dicho que no se puede decir Star Wars Destiny, pues te tendría que decir, muy probablemente, Advanse Civilization. Hace relativamente poco conseguí reunir a unas 12 personas, estuvimos jugando unas 14 horas, no pudimos terminar la partida, y fue terrible para mi corazón, porque pretendía terminarla y conquistar el mundo, y ser el campeón nacional de Advanse Civilization, que tampoco juega mucha gente, ¿no? Digo yo. Flipante. Y con vistas al internacional, ¿qué pretendes, vale? Que yo esto lo he visto, me voy a robar la pregunta, yo lo siento. ¿Vas a ir con algo muy parecido o vas a cambiar? Eh, muy probablemente vaya con algo muy parecido, si no se lleva un nerfeo EGN 219, que es lo que me temo. Eh, si no se lleva el nerfeo, pues intentaría hacer algo que vaya contra el meta, es decir, algo que vaya exactamente contra este mismo mazo. Porque, pues, sabiendo que se sale un mazo muy, muy investigado, considero que está en igualdad de condiciones con el antiguo Poemar, la gente dice que el Poemar se acaba para abajo, considero que eso no es verdad, el Poemar sería triunfo adecuado. Y de hecho, eh, uno de los mozos que me han sorprendido en el torneo, ha sido un poder de un chico que era Ramar de Majo, que llegó hasta semifinales, quedó tercero, y que era totalmente increíble. Es decir, te hacía en el primer turn, eh, fit and run, ataque relámpago, te activaba a Poem, le salía a la inspección y te tiraba el sol diariamente a la cara de 5. Una puta barbaridad. Genial. Increíble, maravilloso. Bueno, aquí estamos hablando de qué es lo que más te ha sorprendido. Queremos saber en el campeonato qué ha sido, qué mazos han sido para ti los más duros los haces enfrentado. Probablemente mi propio mazo contra mí mismo, es decir, el Mirro, eso ha sido difícil. Hombre, el mazo es muy, un poco, digo, diferente al que va en el meta porque va mucho más a control. El que me he encontrado en el torneo es mucho más con armas, mucho más daño. Y luego, pues otras cosas, ha sido precisamente el poder rey que decía antes, que me ha parecido diferente e increíble que haya llegado al tercer puesto. Black, maravilla. Además, fuerza rebelde ahí llegando lejos. Y luego, otro mazo que me ha gustado, pero que sabía que iba a estar hasta arriba, es el Fast Man and the King, que también es de los que está arriba y debajo. Yo juego contra él y me reviento, con especial. Y luego, otro momentazo fue cuando descubrimos que había un mazo de tres tarros, tres camos reales. Ese también es maravilloso. Sí, sí, sí. A matarle 33 puntazos de vida. Y Guardian, es decir, que te los rediriges. Era divertido. Muy bien. ¿Y el más raro? ¿Cuál es el más raro? Probablemente el mazo más raro que ha habido en el torneo ha sido el de mi compañero Dudillo, que se hizo el mazo diez minutos antes o diez minutos antes para el McDonald's. Y eran dos dados de Gribus, uno de Asaf. Y cuando le digo, venga, métete dos aislamientos, dos sentir la ira, dos excesos de confianza. Y me dice, sí, sí, las tengo todas. Y tenía dos cartas de control. Sí, sí, me lo quedaron en casa. Y fue una auténtica locura. Hombre, lo bueno es que dentro de lo que cabe ganó Cresh. Es decir, que está bastante bien. No hizo tanto el Muñones. El equipo Muñones conseguía lo mismo. Sí, 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 conseguimos lo mismo. Eso es. Todo hay que decirlo, que a mí me sorprendió. Pero vamos, increíble. Me ponen miedo. Fuiste... Fue un crack. Fuiste la sorpresa. Y hombre, por ir con Gribus, Fantasy Flight, por haberte dado al menos el tapete. Sí, sí. No hay que darle publicidad. Estoy muy enfadado con ellos. Oye, si no lo habéis visto, tengo un blog precioso de los buenos momentos que pasamos allí. No pude grabar más porque, de verdad, estábamos inversos totalmente. A este señor le veíamos diez minutos entre ronda y ronda como muchísimo. Porque, madre mía, iban a por él. A saco. Bueno, bueno. Al final todo salió bien. Y, a lo mejor, en este video al final, un poquito más tarde, os contamos un poco qué es lo que pasó el domingo en las finales. Porque, la verdad, que fue bastante interesante y bastante increíble. Y, bueno, probablemente, si merezco un niño, podremos analizar los mazos que había, los temas apuntados. Eso está bien. Sí. Yo te quería saber, ya te conocemos. Sabes que eres muy inteligente. Crea que a mí. Este juego, por lo tanto, el resto yo, es muy calculador. Ves cartas que los demás les hemos tenido. Pero tú ves energías, combos con otras. Y quería preguntarte por qué una persona como tú, que son estos combos, estas cosas extrañas. Sí. Se ha decidido por un mazo, que básicamente es un mazo muy agresivo. Y, mira, la razón fácil era la siguiente. Yo se hizo unas 100 personas en el torneo de 100 a 150, o las que fuéramos, y yo pensé, va a dar monocolores. Kylo destoza monocolores. Es más óptimo para intentar hacer un 5-3, un 6-2, un 7-1, o un 8-0. No era intentar conseguir... El único que lo consiguió. Eso es. Lo ideal era conseguir algo contra monocolor. Pero lo que pasa es que luego en el torneo, pues tampoco tuve tanta suerte, solo me encontré contra dos monocolor. Dos Sabine, de los que te bloquean, pero no han podido hacer nada porque el daño que le haces es bestial. Además, a pesar de que sea totalmente a palos, he hecho mi propia versión, y yo llevo el combo con Kylo y con FN. FN armas, pero Kylo te hace odio y finta para poder llegar a hacer hasta 6 de daño antes de la activación. Lo que a mazo como monocolor supone 6 de daño casi, casi seguro, antes de que actives el FN como Kylo. Lo que supone que le puedes hacer el primer turno de entre 11 y 12, y encima te lo Sabine en un turno. Antes de que te pueda hacer... Es decir, es un poco el tema. Pero sí, yo creo que esa se fue la decisión. Se está hablando de Sabine Herra, que me encontré yo a uno, creo que un Sabine Herra que me bloqueó en el primer combate. Al segundo turno me bloqueó todo y dije, yo no sé qué hago aquí, de verdad. Y él se lo chupaba así, pum, pum, pum. O sea, con eso lo rompió completamente. Sí, sí, sí. Así que la verdad que estuve bastante contento. Y bueno, siempre todo tiene su connotación de suerte, pero también tiene su connotación de habilidad, no os olvidéis. Eso que dice la gente, es suerte, es suerte, es suerte. No sé, llevo dos, tres torneos, muchas rondas suizas y casi siempre suelo hacer 8-0, 7-1. Es decir, tiene una connotación de también habilidad, cierta habilidad y que luego sí, efectivamente está los dados, está coger las cartas y demás. Y lo más importante, en un combate, no solo estás jugando con las cartas y con los dados, sino también con la mente de tu enemigo. Es decir, si le consigues desmoralizar, te va a hacer el rol. Pues dicen lo de desmoralizar, porque yo estuve todo el rato, ya va 3-0, ya va 4-0, ya va 5-0, y iban cagados a por él. Y todo el mundo me miraba, y yo, ah, boiños. Pero cagadísimo. Muy bueno. Pues, bueno, con lo que pongo hasta el Nacional, tenías alguna expectativa de llegar, ya no solamente... Todos nosotros teníamos claro que en la primera ronda, en la primera jornada, en el octubre. Sabíamos que... Tú pensabas que ya habías la primera jugada, y no solo llegabas, ganabas. El tema era el siguiente. Yo creía que iba con un mazo potente, sabía que iba a depender de los primeros combates y los ganaba, iba a tirar para arriba rápidamente. Pero el problema que me iba a encontrar es que, al final, el enemigo más fuerte que me iba a encontrar era yo mismo. Es decir, mis toques nervios, errores, que el otro tuviera exactamente lo mismo que yo. Y, una vez que me pude clasificar por el segundo día, sabía que en algún momento las cosas tenían que ir bien, y que no, no me tenía por qué ir mal. Siempre y cuando me concentrara, me hubiera acercado en mi garaja, e intentar analizar bien los campos de batalla, y decir correctamente, Ya, claro, con un obstante, eh, la primera batalla de 2 cuartos. Ya, ya, ya. Tuve bastante suerte porque... me salió bien, me salió bien todo, y después, bueno, me fui todo bastante bien, hasta la final. que al final perdí la primera, gané las otras dos y fue bastante increíble Pues hombre, lo primero fue que no me lo queréis Bueno, el chico que hay es muy bueno también pero hoy hay un momento en que me toca la Super Ford, la mejor arma de Star Wars y algo que me queréis hacer con Spino Su carta favorita Disney España, por favor escuchad bien, ¿vale? Y el Sable Arcaico que le hizo a 6 en una ronda que tenía en la final, fue algo definitivo y fue lo que me hizo definitivamente ganar y poder hoy estar aquí y lo más importante, no solo estar aquí sino que muy probablemente en mayo haremos algún otro vídeo cuando vuelva de Wars, espero que con el título Si no, no hay entrevista Haciendo de parry con el campeón Esa es otra cosa que también les había propuesto que probablemente desarrollemos la idea a lo mejor hacemos una serie de partidas explicando un poco como van los mazos con los mazos del meta explicar alguna diferencia de combos cosas diferentes explicar por ejemplo el mazo del ganador explicar diferentes cosas y bueno, pues comentándolo como va a ver con muchos otros grandes si, la verdad es que eso puede estar muy bien tanto para este sitio como para mi canal y como para el blog de Gon acordaros riqueo máximo que está por abajo eso es 20 minutos ya llevamos entrevista para el rato si es que es nomás es súper interesante que flipado hijo de puta vale que un camorreano oye todo es súper interesante súper interesante es que es interesante es que ver ese mazo a mi ese mazo me sorprendió no me lo esperaba y se me llevan dos lados pues sí bueno todo hay que decirlo que hay mazos que muy parecidos al suyo muy parecidos al suyo que no hay había mucha gente que lo llevaba yo que he jugado y no he podido jugar contra ellos a veces utilizándolo se nota los torneos se nota quien sabe jugar mucho quien lleva muchísimas partidas porque yo por ejemplo a sus dos mazos les gané llevando muy rápido vale eso hay que decirlo porque era un el mazo más raro de el nacional y muy estrecho todo y les gané hay que ver mucho la habilidad de ellos para usar sus combos y para sacar las mejores jugadas o sea es que no es que llevar en el mejor mazo es que encima lo saben usar bien es algo que no llega a llevar eso es porque como bien he dicho antes o sea no es solo azar de dados no es solo tirar dados hay más y eso es lo que hay que intentar pues es masterar y sobre esta partida os he dicho la partida más dura los mazos más raros me ha sorprendido pero con el juez de todas te divertiste me disfrutaste este juez lo estoy pasando bien si pues vuelvo vuelvo un poco a decir un poco lo anterior de el que me divirtió mucho pero hombre el que más me divirtió más que nada porque me hizo ganar y ser campeón nacional para hacer que al final perder 1-0 es decir me puedo venir abajo esto es un desastre y conseguir remontarlo y conseguirlo al final ganar además desde mi punto de vista a lo mejor y me voy a meter con el público pero bueno yo estaba hablando con gente que estaba en la final y es verdad es que iba todo el mundo contra él por haber ganado todo yo era el odiado que venía en mi lugar de ganar o sea al final hice un 14-2 que es mucho solo perdí dos en el segundo día es una locura es mucho y es eso probablemente pues contra mi mismo mirror porque a la final era lo que más me jugaba sí probablemente me hubieras hecho esta pregunta en octavos probablemente que me dijeron hizo una jugada increíble que antes era le he dicho pero es que es aún mejor y fue en ese mismo torneo hasta que especial especial de poe activo los dos especiales de poe sondear la mente sondear la mente 10 a phasma phasma muerta en la primera acción maravilla es difícil pero es una maravilla pareció increíble que la gente lo llevaba a Carlos y lo decía soy un romántico es de romántico es de romántico en verdad fue cinco villanos y tres héroes sabine era de cerrojo hubo un poema el último desvestirpe que cayó en octavos que yo me alegré mucho porque a mí me parece terrible y un poe rey que perdió en semifinales contra mí y me apenó porque el chico era muy majo y la verdad que tenía un majo bastante diferente y guay si os dais cuenta entre los cuatro que quedamos al final tres eran mi mismo majo FN Calvo o sea la potencia de este majo no tiene precedentes y es una auténtica barbaridad que hace dolor me sorprende a mí es que solo hace dos semanas que has hecho este mazo que yo sepa no tenía estudiados en starter y vamos era algo como muy novedoso y en dos semanas te lo propias hace dos semanas solo tenía un starter y nada pude pedir el segundo lado de Kylo y nada pues realmente fue un poco sobre la marcha en verdad este mazo es muy parecido a otro que llevé en stories anteriores que me funcionaba también bastante bien que era el FN Anakin que también era muy nervioso Anakin es mi tío muy muy nervioso pero tenía poca vida por eso preferí ir con Kylo y en verdad igual eran unos 20 eventos más o menos de control unos 14-15 y el resto dos armas dos por dilución y el resto cosas raras en mi caso ahora finita si hay 7 que es nervioso para que lo sepa un mazo nervioso es aquel mazo en el que de repente te tiras los dados no sale nada y de repente vuelve a tirar los dados con un descarte y te hace 6 solo ese tío te puede matar en dos turnos entonces esos son los mazos en los que en cualquier momento te puede salir una buena tirada como por ejemplo el de mi compañero que también es un personaje muy nervioso y el suyo que es Vader también es un tío muy nervioso que como te saque de los dados te hace 6 mazos que en cualquier momento te desequilibran y que como no estés un poco concentrado y no tengas algo de control pues el problema es que lo comes y no puedes comerte todo porque si no los mazos no duran y ese yo creo que es la clave una equilibriente control y daño la gente que llevaba este mazo rellegió ir mucho más a daño mucho más a cambiar armas a intentar hacerme el máximo daño posible todas las rondas y yo prácticamente no o sea yo por ejemplo mi mazo no lleva Bowling's Ambition que es la de que cuando te quedas con una mana gastas la mana tiras esa carta vuelves a robar 5 y todo vuelve a empezar FN le vuelves a tirar armas y al otro pues le destrozas yo eso no me parece tan potente me parece mucho mejor ir mucho más control y que en una de esas puedes hacer cinta activar dos veces a Kairo y hacerle daño potencial 4 antes de activación o con ira hacerle 6 y destrozar las personas totalmente eso es ahora hablas un poco ahora ha referido a Bowling ¿vale? hablas un poco de que el tuyo no es tanto y me hicieron una jugada cuando juego contra el tuyo que al final acabe ganando pero por suerte me hice una jugada de 3 3 y más 2 con no sé qué con el libro inbloqueables o sea eso es súper tocho a mí me acojonó eso es a lo que se refiere y es súper duro pero vamos que este señor da asco yo lo sigo entiendo si encima las tiradas usa la fuerza para usa la fuerza como os he dicho no tengo suerte juego de muñeca eso es es el juego de muñeca ¿no? sí, sí, sí o sea muy... en peso de los dados con tu cara con tu cara yo mira ya apuesto queríamos saber porque antes del torneo especulábamos sobre qué tipo de imágenes nos encontraríamos decíamos que fijo, fijo nos encontraríamos algún poema pensábamos que a lo mejor habría alguno de vehículos que finalmente a mí no me pareció ver ninguno hablábamos de quizá alguno del emperador un par pero no llegaron a alto yo te quería preguntar ¿qué te esperabas tú? ¿qué mazos te esperabas? y al final si se han cumplido tus expectativas no, no se lo han cumplido mis expectativas yo me esperaba un 50% de los mazos poemar y lo que me he encontrado ha sido un 50% de los mazos Fassman aquí un 30% de los mazos Kylo FN y el resto cosas variadas entre ellos los camorreanos el mazo de Thrawn Ankar el mazo de Hooks no había prácticamente ningún mil que yo haya visto y hubo algún valiente que se atrevió con un Windu dos dados Padawan que crea que puede ser divertido ese me enfrenté yo contra él y me encantó cuando vi el mazo me ganó la última tirada o sea, ¿cómo es la última tirada? me acuerdo que tenía a la Vader con dos libros de cuchillos y que salió el señor Muñón que soy yo Muñón uno Muñón dos Muñón uno Muñón dos que es cuando hace el doble cero doble cero triple o lo que sea por esos cuatro dados dos de Vader dos de libro cuchillo hice un punto de daño solo el oponente utilizó al Padawan que es lo que le quedaba y me reventó he de decir que en el primer turno ya me mató mi Magnawal aguanté bastante bien el Vader mató a Mendoel solo pero no pude ponerlo y es un mazo muy 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 yo por ejemplo yo por ejemplo me encontré en la última jugada que estábamos al lado justo jugamos Gon y yo al lado tocaba de la victoria el juego el juego con Windu va a dar cuenta de una niña que lo jugaba bastante bien pero él al final le ha ganado porque lo jugó mucho mejor mucho mejor y yo juego contra un Balatick Basma y lo otro era el System y hostia ese es el campeón nacional de Estados Unidos prácticamente el mazo pues ya sé lo que tiene que hacer es que a ver eso pero sabéis por qué van a llevar esos tres colores para ir en contra el nuevo Kyle tres colores en verdad cuatro con blanco la posibilidad de que aciertes es mucho menos claro no me conviene si 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 y yo al final le he reventado los tres pero ojo ojo si lo hubiera jugado mejor una chica de Tenerife muy maja y uff me dio mucho miedito mucho miedito al principio si esas cosas raras de la hora y bueno siempre lo diferente está bien lo único que siempre digo que a un nacional no vayas con lo raro porque si no asegúrate porque si no te van a poner vamos de veranito yo no me queso yo no me voy a quesar o sea muy raro muy poco control pero aún así gané tres la misma que un señor con control lo que he de deciros que yo empecé a ver con Bader y de full y unas semanas antes y a mi amigo otro compañero que no ha podido asistir hoy Borja me dijeron contra el Bordeán contra el Marejoa que vete a España y que recorra y que recorra es que de todas formas estaba muy bien o sea a mí me ha ayudado a los niños a meter tres cartas de control o meter una carta marisa en un barco con dientes de perro hicimos el filtro en el marco llegamos allí saco todas me las ve un amigo hace la lista con dientes de perro con todos delante no pasa nada que estos no se pisparon tampoco tampoco y ya Chavo otro colega nuestro cuando fue con nosotros y le enseño las cartas porque me las quería ver porque no sabía lo que llevaba y me dice hostia y esta digo hostia y esta y al final metí en la carta del gran salón imperial que lo que hace es que un dado de recursos un dado de recursos no me cuenta el recurso o sea lo agoto y me sale gratis que eso para Grigus es la folla o sea y me salvo más de una partida gracias a ello que ha echado un tipo de dientes pero si no está muy claro que iba a ser descalificado y iba a ganar el tapete de Han Solo hombre que aquí va de verdad el último lo has explicado según tapete de Han Solo a lo mejor no se pierda esa tendría que haber sido a sorteo yo creo entre los que no son o para el primero también y me das el de Grigus hablando de premios yo que ya sé está claro que el mejor premio aparte de ser campeón nacional y del viaje en orgullo en orgullo es orgullo bien de los más premios ¿qué opinas? sinceramente porque yo lo siento mucho pero un afro de BB8 bueno esto lo recibimos todos ¿vale? pero no sí a ver el afro de BB8 es que es icónicamente a lo mejor un personaje bastante importante bueno un personaje un apoyo bastante importante en episodio 7 es el droide de Poinoff y después el droide de Fini de un poco de Rey pero claro en cuanto a juego es bastante malo es de despertar desde la primera expansión y además del start y es algo que realmente han logrado nosotros lo comprendido hombre por otro lado también tiene sentido ser primer campeón nacional ser el primer campeonato nacional y me imagino que quería alimentar algo de la primera peli pero hombre yo hubiera apreciado a lo mejor un boy de promoción o una rey especial de promoción o no no se la hago yo a mi me da pelas yo le hice las promos es verdad le hice las promos las promos pero a ti que laje toda la semana que es para que le das una porra de promoción si te dejan yo te hago una porra de promoción yo tengo un medio de promoción muy chulo también que fue el de un serio campeonato y que gracias a eso gané traves que si no me ganan ninguna no 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 ya os lo enseñaré estarán por aquí las promos que hice así un poco de jajaja pero bueno para mis amigos que lo llevaran que lo lucieran como ellos querían por ejemplo aquí ya lo veréis en grande él tiene la promo que dice de Triton que me encanta puse la imagen que él quería y todo la mejor frase de todos los personajes de episodio 7 totalmente y es lo bonito que al final tus amigos jueguen con algo que tú has hecho que te han pedido estás orgulloso de nosotros yo sí estoy súper orgulloso de todos vosotros de manera que nos hayas también podido meter en tu canal muchas gracias por dejarme en tu canal que sabes que llevo un poquito tiempo contestando y tal con esto y gracias por el próximo artículo de Flick de Max a ver qué sale qué va saliendo acordaros de mecheros está en la descripción no sé qué hacéis y también gracias a Júpiter por dejarnos grabar aquí por ejemplo a mí me dio la oportunidad de ir al Nacional que me invitaron ellos y la verdad muchísimas gracias ya tengo que decirlo ¿nos queda alguna pregunta para él? yo solo lo que era decir tú alguna anécdota o lo que dé la guerra si, si, si ¿quieres meterte con la gente? vamos también no hay censura no hombre realmente lo último que quiero decir es que muchas gracias a todos los que me conocéis y a todos los que no me conocéis estoy aquí para pegar fuerte y que próximamente me veréis en otros torneos y que espero poder hacerlo bastante bien en los mundiales probablemente intentaré ir con alguien más a lo mejor puede grabar o lo que sea y a lo mejor le puedo enviar o él hacer esos vídeos estaría bastante bien y probablemente la crónica escrita se haría así que nada si alguien quiere promocionarnos no pasa nada él se promociona yo soy el cava y él el escritor o sea ya lo sabéis y nada muchas gracias próximamente intentaremos tener una tanta de vídeos de partidas pero probablemente sea muy interesante para la gente que quiera aprender y demás podremos entrar por partidas desde un starter que no tiene nada hasta muy probablemente peleas de alto nivel y si queréis se abre un poco más sobre el pago que llevéis sobre la lista hasta aquí porque va a ir en el siguiente vídeo o sea hasta ahí hasta ahí no lean más que te sale eso gracias nos vemos bien tíos ya sabéis que somos la cual del campeón la cual del campeón el equipo Muñones el campeón le vamos descontando así para que nadie le toque nada chicos buen día muchísimas gracias un abrazo meteros en su blog en la página y en mi canal si os ha gustado suscribiros porque ya van a llegar muchísimos vídeos adiós chicos hasta luego